Muy buenas noches, muchas gracias por venir, por haber venido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fernando. Gracias. Gracias. Lives. Gracias. Gracias. Voy a ponerme la ropa mojada, voy a brindar con agua mineral, no hay relleno para la empanada. Cuando no estás, duele más. Y es joven a olvidarme de todo, la única verdad es la verdad, el tiempo va a curarme de algún modo cuando no estás. Cuando no estás, duele más. Cuando no estás, más duele para mí, para mí, para mí. Cuando no estás, duele más. Cuando no estás, más duele. Cuando no estás, duele más. Cuando no estás, más duele. Y es muy feo. Sigue en estado de gracia, en otra temporada, inspiradísima, es una de estas columnas, mucho más que cuatro cuerdas, con cuatro cuerdas. Es Candy Caramelo, Candy Avello, Candy Caramelo. De Madrid, Candy Caramelo. Otra columna, una columna de mármol, del mejor. La verdad que esta es la envidia de muchos otros grupos de España. Creo que siempre lo está demostrando, músico culto y de culto, el niño José Bruno, el niño en batería, el niño Bruno. Otro alto para señalar, este obrero aristócrata de Carabanchel, músico de rock and roll, músico amigo, Guillermo Martín Elguille. Guillermo Desperados, Martín. Elguille Martín, en guitarra. Y la última parada, My Personal Beatle. Espero nos está contagiando con su experiencia, con su elegancia, con toda su personalidad, su saber, su saber estar. Inicialmente de Rosario, la chica argentina. También en Buenos Aires y en Madrid. Hace tiempo ya, el grande Broken Fingers, Ciro Fogliata. En piano, en órgano, el Ciro Fogliata. ¡Gracias! 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 Tengo dos mates, uno dulce y otro amargo. Se hace largo el camino a Tandil. Un crema en el club de polo con mi fetiso Bartolo. Quiero verte el cuadrillo y voy a dormir. ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Yo! Quería dormir, no quería soñar. Me despierto doliéndome en el paladar. ¿Será la espina que me dejó la cocaína? ¿Será que tengo demasiado para dar? ¡Voy a dormir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Voy a dormir! ¡Aaah! ¡No voy a dormir! ¡Aaah! 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 ¡Qué buen sol! Grita tierra cuando veo la sierra. Es el perfil en la distancia de Tandil. ¡Uh! ¡Campesina! ¡Qué lejos estaba la estancia! ¡Te espero en el hotel Plaza Francia para dormir! ¡Aaah! 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 Aaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a dormir! Muy buenas noches amigos Para mí es un placer estar aquí en este escenario esta noche Vamos a cantar el calor del amor en un bar Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción Pero amanece y apretes estar juntos los dos Pares, qué lugares tan gratos para comenzar No hay como el calor del amor en un bar Amor, no he sabido encontrar el momento justo Pues con el frío de la noche no es tabacuzón Pozo, poca, un trozo de bayonesa y un café ¿Qué hará señorita de pinta de cien? ¡Ah, no! Y los alocas los observan sin granites Y el camarero está leyendo en las conavides Pares, qué lugares tan gratos para comenzar No hay como el calor del amor en un bar Amor, aunque estas horas ya no estoy Muy entero al fin Llegó el momento de decir no Te quiero Voy yo, otro voy yo No me tenga que levantar No hay como el calor del amor en un bar Jefe, no se deje Y sirva otra copita más No hay como el calor del amor en un bar El calor del amor en un bar El calor del amor en un bar La maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Y en el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero Es un ángel y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al calefón Y en un guarde blanco calzado En el pie del aro del corazón No me importa en qué lío se meta Maradona Es mi amigo y es una gran persona El diez en el agua guardo la camiseta De boca que me regaló alguna vez Llego armando, estamos esperando que vuelvas Siempre te vamos a querer Por las alegrías que le das al pueblo Y por tu arte también Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero Tiene el don de tratar muy bien al balón Tiene el don de tratar muy bien al balón Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero Tiene el don de tratar muy bien al balón Tiene el don de tratar muy bien al balón ¡Chiquirá, chiquirá, chiquirá! ¡Chiquirá, chiquirá, chiquirá! Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar y el cuarto de invitados Eran tiempos dorados de un pasado mejor Aunque casi me equivoco, si te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada No levantes la voz, ni me pidas perdón Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió a ladrar A volver al hogar para poder comer Frata, no me claves tus puñales por la espalda Tan profundo, no me duele, no me hace mal Uh, lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor, donde estaban, quedarán Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me arde, me arde, es tarde para curarme Me arde, me quema, me gela sangre en la arena Me arde, me está quemando, estoy disimulando Como fuego sobre la superficie del mar El viento que alienta en el desierto Me arde, me quema, saber que no vas a volver En serio, me arde, me duele todo el cuero Me arde, me quema, dejé la carne en la arena Me arde, me está quemando, estoy disimulando Como fuego sobre la superficie del mar El viento tan caliente en el desierto Me arde, me quema, saber que no vas a volver Estaba hablando con la hermana de una chica colombiana Dormían en camas separadas Un tomán de un cacuchino en el año nuevo chino En un restaurante con empacadas y vino El perfume es que la nena era linda Pero fue mi agente y me tocó la frente Me arde, me está quemando Estoy disimulando como fuego Sobre la superficie del mar El viento tan caliente en el desierto Me arde, me quema, saber que no vas a volver Mesmo el uomo Me arde, me�eing que no vas a volver ¡Desistissements! Me arde, me arde, me arde Y no vas a volver Me arde… Es tit observe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!